Esta medida desde que empezó Moyano es golpista, totalmente golpista, la quieren sacar a Cristina. Yo en el 2009 en la plaza dije que Cobos era un traidor, y ojo con Moyano, que tiene el cuchillo bajo el poncho. Mucha gente se asustó, a algunos les pareció que era una exagerada, creo que me quedé corta ese día. A veces uno tiene temor a decir todo lo que siente por estos tipos tan detestables, que hoy se creen los dueños del país. Ellos hablan de los trabajadores y de los compañeros. ¿Qué compañeros si le sacan el gas a los hospitales? ¿Qué compañeros si le sacan el gas a las escuelas? Y a la gente que necesita viajar le sacan el combustible. De compañeros nada, esto es absolutamente golpista. Y ojo con quien está el diablo Moyano, miremos bien con quien está el diablo Moyano. Así que tengamos cuidado y démosle ese carácter. La medida es golpista, la quieren sacar a Cristina. A ellos no les importa nada, ni los trabajadores, ni el sueldo, ni nada. Ellos están apostando con la gente, con los más ricos, con los que más tienen, a quedarse con la CGT y bueno, para saber con cuántas cosas más. Así que las madres repudiamos, condenamos y estamos apoyando totalmente todas las medidas que toma el gobierno. Me parece que es irracional y que termina perjudicando a los trabajadores, que es a quien dicen defender desde camioneros. Si uno analiza el mundo donde los trabajadores, cientos de miles de trabajadores marchan contra la pérdida de trabajo, reducción salarial, quita de beneficios previsionales, sociales y laborales. Y en Argentina están discutiendo aumentos salariales en el marco de las paritarias. Además, un gobierno que hace pocos días anunció cómo va a afrontar esta situación económica que el mundo soporte y que también va a alcanzar a Argentina, que es con el plan de vivienda, por ejemplo, que implica dinero del Estado para fomentar la construcción, el mercado interno, más trabajo. Es decir, el mejor gobierno que hemos tenido en las últimas décadas en función de los intereses de los trabajadores y lo enfrentamos de esta forma irracionalmente y contrariando los intereses de los trabajadores, más allá de la intención, por lo menos esta iniciativa está más cerca de los intereses de los grupos minoritarios que buscan la debilidad de los trabajadores y de un gobierno popular y no de los intereses que dicen defender. Hoy Moyano es un hombre de, más allá de su intención, repito, es un vocero funcionar a los grupos económicos.